Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Alianza Cívica lanza campaña en redes sociales de cara a elecciones. Abogado asegura que en un nuevo gobierno es de suma importancia la independencia del Poder Judicial. Católicas por el Derecho a Decidir contabilizaron en el 2020 71 femicidios. Sin conectividad aérea no puede haber reactivación turística, asegura Lucy Valentin. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.